hola hola soy todilele y bienvenidos una vez más a este explay de ethrian odyssey la última vez terminamos de revisar lo que quedaba de primera planta que eran sus tesoritos de ahí y ahora vamos a seguir con la segunda en la que descubrimos uno de los enemigos principales del juego que son los malos estos enemigos que se hacen en la pantalla que tiene unos patrones de movimiento y que se recomienda encarecidamente que no te enfrentes a ellos la primera vez que estás oyendo en esa planta y bueno, no nos queda nada más que seguir avanzando si no se escucha nadie se escucha un sonidito de fondo es que estamos en el canal sonidito de fondo madre mía el calor lo que hacen pero bueno en otros ethrian odyssey bueno, especialmente en los ethrian odyssey de 3ds ya deja de salir ese solecillo que equivale al malo y de verdad sale que chorra yo me acuerdo de cual es el malo de esta planta y sobre todo tengo una mini destrucción pero bueno ya lo veremos por supuesto trabajo no vaya a ser pero bueno tenemos fin de conejo y avanzaron que sea un poquito más incoheria pero menos porque tiene ese cofre ha tenido un hilo de ariadna genial ahora tenemos dos vamos pasando creo que a esta altura ya se podría conseguir el objeto de decoración pero no mediante un monstruo pero bueno osea decoración de... si para reír lo que tambien espero encontrar pronto es... lo que es el atajo lo que es el atajo lo que es el atajo yo lo agradecería muchísimo vale el ejercicio por ejemplo es... el atajo yo lo agradecería muchísimo y yo lo agradecería y mi 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 Estoy teniendo mucha suerte con lo de escapar, eh Así os lo comento, normalmente con escapar os la estoy jugando en uso ¿Veo para aquí? No, aquí Pac, 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 viene hacia acá Vale, se ha metido uno Vale Vale Bicho nada, pero no, no, yo no estoy, eh Para correr, no estoy Ahí lo tenéis Esta musiquita da la señal de que, bueno, nos hemos topado con un bichillo Y por suerte tenemos dos hilos de Ariadna Ah, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Que no tenemos que, no tenemos que comprar Tengo bien suficiente para resucitar Vale, no sube de nivel Porque, por ejemplo, descansar en el gallo cantarín va subiendo de precio según subes de nivel Recuerdo que, por ejemplo, en el 3, bueno, del 3 en adelante Va subiendo 5 dental por cada nivel que subes Pero yo aquí diría que se subiendo bien Voy a comprobarlo Estamos al nivel 4 Cordelia 3 Eh, vale 32 Es 8 Bueno, la alerta por robo que me están subiendo 8 dental por cada nivel que subo Consideran siempre el nivel, el personaje con nivel más alto Vale, eh, si no hay que ver que te puedo vender Tenemos otro hilo de Ariadna, así que vamos bien Lo que voy a guardar Guardado siempre, cada vez que vengo a la plaza de Ariadna Ahora vamos a ver si puedo avanzar en más de dos pasos sin que me mate Pues, ¿hagáis mapa si sigues avanzando conmigo? ¿Ya? ¿Ya compas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, voy a explicarlo. Me muevo, se mueve. Me muevo, no se mueve. Y luego se vuelve a mover. Creo que los speedruns sí que tienen una técnica para más o menos... Conseguir la ruta más rápida hasta la puerta. Pero yo tengo una. Que es... Me pego a la pared. Vale. Me pego a la pared. Y este bicho no me toca. La puerta tiene que estar ahí delante. ¡Dagos! ¡Ah! ¡Done dragones! Esto puede ser que se mueve. ¡Un patrón! Gracias. ¿Y ya me llega? Esto es un cuadrado. Pero eso, en serio. Este bicho es... Muy peligroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hay otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Uno más... Un más... Un más... Un más... Así... Debíais tener siempre un mapa bien. Ya está... Va... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.